Cuando era joven, duré 20 años, en Chicago, Chicago, Illinois. Venimos del municipio de Tiquicheo, Michoacán. Sufrimos una pérdida en nuestro trabajo. Soy del municipio de Tuzantla, Michoacán. Me informé sobre algún proyecto para mujeres y me dijeron de este programa del migrante. Me dijeron cuando llegué acá a la ciudad de mi origen que buscara el apoyo al migrante. En este momento que nos pasó, la verdad, que eran pérdidas muy grandes y andábamos tocando puertas y ahí se nos abrió las puertas. Muy buen seguimiento y pues hasta acá traje mis documentos, los que me faltaban y así. Por eso me di cuenta y pues sí se me logró. Ese es mi proyecto, a producir quesos y sus derivados. Me comentaron de este programa de apoyo y sí, me apoyaron. Voy a comprar herramientas. herramientas para hacer mi trabajo más fácil. Cada compañero aquí tiene su propia granja. Andábamos tocando puertas a ver dónde se nos podría ayudar y ya nos comunicaron que en la oficina del migrante podrían. Les agradezco muchísimo su apoyo a la Secretaría del Migrante y a todos los que colaboran y nos están dando ese espacio para que nosotros podamos salir adelante. les agradezco infinitamente. Si tienen en mente forjar un negocio o si ya tienen un negocio y quieren echarle para adelante, que se arrime, es verdad, que el gobierno sí apoya. Michoacán. Honestidad y trabajo. Mucho. 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 Mucho.